¡Felicidades! Cuando te, cuando te lleve al altar Malvarró, malvarrosa mi recuerdo Malvarró, malvarrosa mi recuerdo Pero, pero ahora en el ambiente Te llamas, te llamas rosa de fuego Cuando te, cuando te lleve al altar Ay, rotando los faroles Vaya, malvarrita rosa Anda y revolucionando Caramba, cual mariposa Ay, rotando los faroles Caramba, milita rosa Ay, cuarta y bozazo Caramba, rosa, como ha podido Y a una casa de ganar De ganar a ella, querido No, 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 no. ¡Adiós!